Ladies and gentlemen Now the moment you've all been waiting for The world famous Super Me tienes como un loco nena Con tu figura de sirena Me tienes loco, loco De amor mi nena Y tus ojitos que son dos luceros Estrellas que llevas por dentro Me tienes loco, loco De amor mi nena De nuevo ya yo te quiero Desde el día que volviste El amor pa' mi si existe Ella tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Y con su silueta de piel canela Se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Ay me tienes loco, loco, loquito Mi nena bella Vamos a ver Me tienes como un loco nena Con tu figura de sirena Me tienes loco, loco de amor mi nena Y tus ojitos que son dos luceros Estrellas que llevas por dentro Me tienes loco, loco de amor mi nena Nena bella Nena bella yo te quiero Desde el día que volviste El amor pa' mi si existe Ella tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Y con su silueta de piel canela Se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Ay me tienes loco, loco, loquito Mi nena bella Ey, 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 ey Eyン teléinha bella yo te quiero Yo te quiero Vamonos Vamonos Tiene una carita y una sonrisa Es una sirena y con su silueta de piel canela se ve tan bella Y en una carita y una sonrisa es una sirena Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella Tiene una carita y una sonrisa es una sirena Y con su silueta de piel canela se ve tan bella Y en una carita y una sonrisa es una sirena Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella Love, exciting and new Come aboard, we're expecting you And love, life's sweetest reward Let it flow, it floats back to you The love boat, soon we'll be making another run The love boat, promises something for everyone Set a course for adventure, your mind on a new romance And love won't hurt anymore It's an open smile on a friendly shore Welcome aboard, it's love It's love No tengo dinero, ni un carro del año No tengo millones pa' llevarte a París No tengo un avión pa' que viajes privado Pero sí tengo un gran corazón ¿Pa' qué? Y es para amarte ¡Hey! Para amarte ¡Hey! Para amarte Y hacerte feliz Y es para amarte ¡Hey! Para amarte ¡Hey! Para amarte Y hacerte feliz ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú sabes! ¡Oh! ¡Yeah! Tu mami lo tengo en un centavo ¡Hey! ¡Oh! No tengo mucho pato pa' llevarte pa'l cine Ni pa' una cartera hecha de abertú Solo quiero que tú te imagines Que la dueña de tuya eres tú ¡Yes! Me llevo pa' mi casita humilde Donde la nevera, zona y agua No traigo Ferrari Pero yo solo tía con agua ¡Oh! Te voy a enseñar el mar ¡Oh! Y te voy a llevar a un lugar ¡Oh! Donde solo existe el amor ¡Oh! Y lo importante no es lo más tía No tengo dinero Y un carro del año No tengo millones pa' llevarte a París No tengo un avión Pa' que viajes privado Pero sí tengo un gran corazón Y es para amarte ¡Hey! Para amarte ¡Hey! Para amarte Y hacerte feliz Y es para amarte ¡Hey! Para amarte ¡Hey! Para amarte Y hacerte feliz ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡You got the number one! Yeah, yeah! ¡Sómate con vengan! Yeah Yeah I ain't got millions I ain't got cars But I got something bigger My love in my heart I ain't got millions I ain't got cars But I got something bigger My love in my heart ¡Uh! Yo te voy a enseñar el mar, y te voy a llevar a un lugar, donde solo existe el amor, y lo importante no es lo material. Tengo dinero, y un carro del año, no tengo millones pa' llevarte a París, no tengo un avión pa' que viajes privado, pero si tengo un gran corazón, y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Suéltalo. Simplemente una combinación perfecta, merengue, y el floreo, y el floreo, y el floreo, y el floreo de España. Yeah, VIP, los reyes de la disco. Menea la pera, la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, pum, pum, pum. Sensual. Menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, pum, pum, pum. Sensual. Menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, pum, pum, pum. Sensual. Menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, pum, pum, pum. Sensual. Menea. Meneito. 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 Meneito.